El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizó una jornada sobre los derechos de los asalariados rurales en la localidad de Tomás Gómez Oro. La actividad contó con el apoyo de la Comuna Artiguense. El viernes 21 a las 18 horas en el Salón Comunal de Gómez Oro se realizó un taller de difusión de los derechos de los asalariados rurales. Estuvo organizado por el Ministerio de Trabajo y apoyado por la Intendencia Departamental de Artigas. ¿Cómo estuvo organizada la jornada? Esta jornada fue como una especie de devolución al departamento porque en el año 2011 se realizó dentro de las jornadas que de todo el país estaba organizada en el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo se organizó en Artigas una reunión de asalariados y organizaciones civiles y organizaciones de productores. De allí en esos talleres surgió la idea de la formación en el Ministerio de Trabajo la unidad de empleo rural. Esta unidad se concretó en años posteriores y ahora está en plena actividad. Y esta es la primera actividad que se realiza de difusión con los asalariados rurales de las distintas leyes que en los últimos dos gobiernos frente a Amplista fueron elaboradas. ¿El marco de público? Hubo alrededor de 45 personas. La Intendencia apoyó en la organización, en la convocatoria y en el traslado hacia Gomesoro.